Estoy recorriendo la zona sur con un grupo importante de militantes, están recorriendo el barrio Pucará, luego vamos a venir para el centro, a recorrer los comercios, en fin. Los últimos días son los días donde uno entrega la boleta en mano, donde conversa con el vecino y le comenta de qué se trata, por lo que vamos, por lo que estamos, lo que significa la unión entre un grupo muy importante de radicales y el partido a toda costa. Me parece importante que la gente sepa que prácticamente la mitad del radicalismo de la costa está acompañando a Marcos García en este espacio vecinal, convencidos de que lo que nosotros veníamos planteando, que esta gran avenida que tenía que confluir a todos los costeros o a la gran mayoría para encontrar un nuevo rumbo a nuestro distrito, definitivamente se ha consolidado, se ha logrado, se ha logrado porque hay un conductor, un liderazgo claro que es el de Marcos, pero también hay muchos militantes, dirigentes de todos los partidos políticos que acompañamos esta decisión y que acompañamos esta nueva etapa de transición en el partido de la costa. Es una locura lo que plantea la justicia electoral de poner 350 boletas en cada urna para comenzar el comicio de esa manera. Imagínense en la costa hay alrededor de 18 listas, 18 por 350 sería una pila enorme multiplicado por la cantidad de mesas. Aparte sería un gasto impresionante para el Estado Municipal, en definitiva para todos los contribuyentes, para todos nosotros. Es innecesario. Con 25, 30, hasta 50 boletas creo que está bien porque eso garantiza la apertura del comicio, garantiza que cada partido tenga una suficiente cantidad de boletas en el momento de la apertura del comicio y después depende de la fuerza de los partidos políticos. Nosotros le pedimos al electorado que no vaya a buscar la boleta al cuarto oscuro porque va a haber mucha confusión como lo hubo en el 2011. Nuestro adversario circunstancial de alguna manera se aprovecha de esa situación en donde compartimos la misma sábana electoral, la misma boleta. Por eso nosotros le pedimos al vecino que lleve la boleta en el bolsillo. Hemos repartido un padrón y medio, cerca de 90.000, 95.000 boletas hasta hoy y vamos a seguir repartiendo hasta que comience la veda. Le pedimos al vecino que lleve la boleta, es importante. ¿Por qué? Porque también hay muchos vecinos que no quieren votar a nivel nacional a nuestro candidato y está bien porque de eso se trata la democracia, de eso se trata esa posibilidad soberana que tiene el vecino de poder votar y que prepare el voto en su casa. Así es necesario que corte boleta, que no tenga miedo al corte. Nosotros pedimos y nosotros decimos que vamos a elegir un intendente, no un presidente de la Nación. El presidente de la Nación se va a elegir en noviembre porque este paso va a marcar quienes tienen más chance. En octubre van a quedar dos que van a ir al balotaje en noviembre y recién en noviembre vamos a elegir un presidente de la Nación. Pero en agosto va a ser una gran encuesta para el partido de la Costa que va a posicionar solamente a dos, al oficialismo y a Marcos García, pero en octubre sí vamos a elegir intendente. Por eso es importante que la gente lleve la boleta, el que no la lleva que busque la foto de Cotoco en la boleta, esa es la boleta que representa este espacio. Gracias por ver el video.